La Física y la Física La Física La Física Hoy vamos a realizar una práctica técnica de separación de mezclas de telógeno, como es la imantación. Para ello necesitaremos arena, limaduras de hierro y el imano. Bueno, en primer lugar se mezclan las limaduras de hierro con arena. Y inmediatamente después se separan nuestros materiales con ayuda de un imano. La Física 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 Gracias. Este es un experimento de separación de mezclas homogéneas que consiste en separar los componentes de una mezcla, en este caso los pigmentos que forman la tinta de un bolígrafo y la de un rotulador. Para ello vamos a necesitar papel de filtro, disolvente que va a ser el alcohol y la tinta de los bolígrafos. En un par de precipitados añadimos un poco de alcohol y a continuación en el papel de filtro hacemos tres manchas con los rotuladores. Una vez tengamos las tres manchas lo introducimos poco a poco en el alcohol. Y observaremos como estas tres manchas de rotulador se van descomponiendo de distintos colores, que son los que nos componen. هم y es ¿Eso es el motor precipitado? Sí. Mejoré me meto en el... ¿Cómo se quiere? ¿Y qué es así? ¿Cómo se quiere? Sí, es amarillo. Vamos a hacer una región química imprevisible, donde un individuo invisible, al calentarlo se va a poder ver posteriormente. El material que vamos a utilizar, varios, el rubio sódico, o sea, el sulfato público, agua, en el centro del centro de la floresta, y las precipitadas, y las válvulas, y tres puntos de papel particular. Primeramente estamos en el vaso precipitado, una punta de válvula de un vaso público. Seguidamente añadimos diez centímetros públicos de agua. Ahora quitamos bien la discusión hasta que quede homogénea. Es una mezcla que tiene un colorado. Es una mezcla que tiene un colorado. Ahora añadimos dos puntas de espátula de gas y disolvente. Adiós anteriores los brazos de gas. Para la discusión de agua se tiene un luz terrorense y desastres, su caver grande y desastres. Era lo más importante que buscamos de agua. Vacav womando va ver hacia abajo y desastres. UnKestERT турdanera para elITCH стол, marcando un parque signo sobre el palsu. Ot give a unA que она les de chatos Working, где гertogía en el感じ. Una vez aquí hay新 presidenta, pre höher química содержa. No hace que llegue a Spinca, pero tiene una사�том que puede útil para que sustituivar esta truja muy campana. La disolución de los tres componentes siendo azul, pero un poco más clarita que la anterior. Ahora, sobre el hilo de papel, impregnamos la disolución. Gracias. Y ahora, con ayuda de la pinza, lo calentamos con el tercero del próximo. Una distancia para que no se quede coger. Gracias. 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 Ahora el líquido que pusimos sobre el papel está cogiendo los cuadrados amarillosos. Gracias. Gracias. Después de que le hayamos quitado el color, ahí el premio número amarillo. Y bueno, era... así. Hoy vamos a informar vino tinto en vino clarete. Gracias. Vamos a explicar cómo sucedió. Para ello necesitamos una insolución de preparanazos potáticos, un limón, y mis dos notas es de tres meses. En uno de los más grandes echamos limón, y en otro solo la insolución. Al mezclar la insolución con el limón, ésta desaparece. Y ya tenemos vino blanco. La explicación de esto es que el permanganato potásico con el agua en contacto con el ácido cítrico, forma un compuesto que se llama dióxido de manganeto, que tiene un color transparente. Y ya tenemos un alzado agua en el que se llama dióxido de agua, y el agua en la que se llama dióxido. Y ahora vamos al vaso, en el que se llama dióxido de agua y en el que se llama dióxido de agua. Y ya tenemos el vaso hasta que negoce. y ya vamos a mojar el papel en él colocamos el papel rápidamente y esperamos que se moje el papel un poco y luego le damos la vuelta y el agua no se cae la explicación científica es que el volumen que hay dentro permite que la presión atmosférica que hay fuera evite que se caiga el papel